Me quedé muy interesado en buscar la arquitectura informal, distinta de Brasil también. En Caracas parece que la arquitectura informal es mucho más interesante que en Río, porque las personas parece que se quedan más tiempo dentro de los barrios. En Brasil las personas que están en los barrios pensan que se van a cambiar para otra casa en poco tiempo, entonces no se hace muy interesante la arquitectura. Ya tengo todo un portfólio muy grande de arquitectura informal. Fue en busca de la arquitectura informal en Brasil, en Caracas, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú. En Caracas fueron las más interesantes de todas. Hay siempre esta cosa del segundo piso ser más grande que lo de abajo y esta transformación. Los ferros siempre estamos a mostrar algo que siempre va a crecer. Esta fotografía para mí, cuando yo llegué a este sitio en La Cátia, para mí fue un día inesquecífico de mi vida. Recuerdo que cuando me di esta arquitectura que parece para mí un barco, me encantó mucho. El año 23 de enero. También me fui en busca de la cultura, de la defensa de la cultura. En Brasil se tiene la capoeira, el fútbol. En Caracas hay más la bocha, el basquete. Estas comparaciones todas que también fueron interesantes para mí. La cultura informal. Claro que en esta época yo hice todo en películas. Y había esa cámara panorámica de Horizon, que era No Blacks, que hoy no se tiene más. Las Vegas. Yo busqué fotografar todas las favelas posibles, los barrios posibles que estaban en mi camino. Era la cruz, la pastora, el cemitério. Todas las inviertas de la helicóide. Esta parte también de los traficantes y de la violencia fue muy interesante para mí también. Porque en Brasil comencé a fotografar los barrios porque me invitaron, después de que hice un trabajo de fotografía dentro de una cárcel, me invitaron para fotografar la comunidad de donde las personas de la cárcel vivieron. Y una vez en Brasil que tú tienes la permisión de un traficante, que es el dono de la comunidad, tú tienes la posibilidad de caminar libremente, seguro dentro del barrio. Pero en Caracas no era así que funcionaba la cosa. Tienes pequeños grupos de gangsters, un matando al otro dentro de una comunidad y no se tiene un líder. Entonces, en Brasil no se permite traque, por ejemplo, los traficantes no se permiten traque porque no se hacen dinero y también traen problemas dentro de la comunidad. La policía tiene que venir y todo, ¿no? Pero en Caracas no. En Caracas hay un gran problema, ¿no? La traque y se tiene todo un gran problema. Este era el niño mimado, que fue uno de los gangsters que me ayudó mucho también a andar dentro de su cemitério, de su comunidad. Y la cosa para mí que era muy interesante era la posibilidad de ir para el desconocido. Yo nunca tuve problemas dentro de las comunidades, pero me gustaba mucho de ir para el instinto, ¿no? Algunas veces yo iba para arriba para sentir que la cosa no estaba como yo sentía que era seguro o no, yo volvía. Pero algunas veces, ¿no? Pero algunas veces lo que me buscaba mismo era ir para dentro y para el alto de las comunidades, de morro, sin pensar mucho, pero sintiendo la cosa, ¿no? Y la mirada de arriba, para mí esta sensación de adrenalina, de ir para un sitio desconocido era lo que más me buscaba de sentimiento. Como Einstein decía, ¿no? Que el misterio de los desconocidos es la mayor divinidad de la vida, ¿no? Entonces, fui ahí en busca de ese desconocido, ¿no? Y las miradas de arriba son fabulosas, ¿no? Estaba muy interesado también en el rostro de las personas, ¿no? La música, la cultura en general. Y de un barrio para otro era muy distinta la cultura, ¿no? Un barrio era más sobre música, otros son más colombianos, un poco de influencia colombiana, otro era más de deporte, otro tenía más personas, más trabajadoras, otro era más... Unas eran completamente distintas de otros. Esto también es interesante para buscar. Como el 23 de enero, ¿no? El lado político, la revolución y todo, ¿no? Otros era un poco más... Alerro era un poco más de sobreviviencia. Este era mi asistente, Félix, con su esposa, ¿no? Estas personas preguntan si la fotografía es así, porque es así, es así. Yo pienso que esta es flor de maio, ¿qué se llama? Está... Entonces, dentro de los barrios, se tiene esta cosa de miticismo que surge dentro de las comunidades también, ¿no? Están surgiendo expresiones culturales que para mí esto es sagrado. Es algo divino que no se tiene fuera de la favela, ¿no? Las presentaciones de expresiones religiosas, de música, de todo, que se tiene dentro de los barrios, es algo para ser muy explorado turísticamente, ¿no? Culturalmente, tener más valor y las personas no se dan mucho valor, ¿no? Y esto de expresiones... Yo vi muchas cosas que yo no aceptaba esta mirada de... que son tan bellas, hermosas, y que no se tienen fuera de los barrios. No se hay fuera de los barrios. Entonces, la importancia de la agua para mi trabajo también se fue muy importante, porque en Brasil las favelas se comienzan debajo de los morros, de las montañas, y se van subiendo por arriba, pero en Venezuela se tiene algo un poco más que se fue hecho como... como cerca de las aguas, no, de los ríos. Y de allá, las haciendas se dejaban para atrás las personas, las casitas para que se fiquen perto de los ríos, las basuras y todo. Entonces, se subieron de dentro para cerca de los ríos, ¿no? Un poco distinto de Brasil, que se fue de barro para arriba. Y aquí fue una cosa que busqué una expresión de María Leónza, algo voltado al misticismo también, de caraquén, del rostro, del cuerpo, de la expresión también de la cultura y este milagro. Y esta cosa también que tiene en Caracas, de los carros grandes y de la gasolina, que era más barata que la agua, todo esto para mí era una cosa tan impresionante, que hasta hoy yo siento que es un lugar único del mundo, ¿no? Venezuela y Caracas es increíble, es un lugar muy único. Ok, ¿me volvió? Ok, ¿me volvió? Uhum. Ya. Para poder, para no tener más el share screen, ¿cómo se hace? Ya te estamos viendo a ti. Ok. Entonces, este trabajo para mí son como 120 fotografías seleccionadas. Yo hice todo el trabajo dentro del laboratorio de la casa de Carlos Herrmann. Muy agradecido por estar hoy. Hoy soy muy agradecido por todo que él ha hecho por mí. Y, por todo, fue sensacional la experiencia con la amistad que nosotros tenemos. Este trabajo todo para mí la importancia es como un portfólio, la mirada para mí, la meta de mi trabajo es para la historia y fine arts. Y, para mí, lo más importante para mí es el papel de gelatino silva, print, hecho en el laboratorio y colocando en la pared como allá. Y que tienes esta experiencia de estar en un lugar que puedes concentrar y mergulhar en la imagen. Y después sería ese libro, ¿no? Me gusta mucho del libro. Entonces, todos los libros se fueron complicados con trabajos de... con este trabajo, ¿no? Hay algunos libros que salieron dentro de... Pero el libro para mí es la segunda más importante manera de expresar mi trabajo. Primero en las galerías y museos, ¿no? Después los libros y después la internet como... No, los websites y todo. Pero la intención es hacer la peza original en gelatino silva, print, hecho en el laboratorio como una peza de fine arts. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Lo que vamos a hacer... Como veo. Vamos a hacer una presentación... Muchas gracias Andrés Cipriano por tu presentación vamos a continuar con la presentación de Irán Malo Gómez y luego conversamos con Carlos Germán y al final hacemos preguntas a los tres fotógrafos ¿puedes continuar con nosotros Andrés? Sí, estás escuchado Chumer, tienes que compartir tu pantalla para que Andrés vea la presentación te da compartir pantalla y selecciona la presentación ¿dónde está en el white? ¿dónde la estamos viendo allí? no la veo ¿se supone que está en el whiteboard aquí? ¿será que? todo es cerrado presentador y y director de cine a la vez un rollo que él ahí está dale yo la pongo ¿ya la ves? ¿sí? 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 ahora sí ahora sí ¿sí? ok entiendo que Ilauma quiere presentar las imágenes y hablar no sé si vas a dar una introducción por cada cuerpo de trabajo no sé si vas a hablar o vas a hablar o vas a hablar o vas a hablar o vas a la siguiente les voy a contar como conocí a Irena y a Isabel y cómo llegué al barrio con una invitación del Museo Jacobo Morte a fotografiar a adultos mayores siempre tiene micrófono en Alta Vista allí estaban ellas junto a otros tantos inmigrantes que bueno esos otros dentro del barrio que es lo que que de alguna manera tiene esta exposición si quieres pasar si ya porque aquí hay una situación ¿por qué no se están pasando? no, no tú si las tienes que pasar claro yo las estoy pasando aquí se pasan en la pantalla pero no se están pasando no, estas son distintas salidas tú las estás pasando es a Sofía tranquilo ajá ok tú pásala es que tiene un efecto retardado es allí que hay que pasar claro se ve mejor exacto exacto si claro bueno esta es Kirega Isabel y las siguientes imágenes las puedes ir pasando son esos inmigrantes que conocí en Alta Vista que formaron parte de una exposición del Museo Jacobo en Alta Vista se asentó sobre todo gente de Europa del Este o sea aún hay gente familiares descendientes de esos grupos en Irán que llegaron que en los 40 finales de los 40 por eso fue la guerra por eso te dirás que llegaron aquí después del año de los 60 de los 90 de los 40 super luego hice un viaje a Polonia y en una convocatoria del Festival de la Luz en Argentina sobre inmigraciones preparé un proyecto este proyecto que llamé Número de Compartida y las señoras me contaron sus vivencias y en esos vacíos yo llegué con imágenes de mi vieja Polonia esos vacíos esas historias inconclusas en sus cuentos comprobé que pasaron en sus vidas y que ya no estaban más aquí sino que les quedaban solo sus recuerdos y ausencias y las Es una historia paralela en la vida de ellas. Ellas me van contando y yo voy introduciendo esas imágenes de Polonia y de lo que vivimos. Y de alguna manera esa vida que les fue arrebatada. Gracias. Esta es una invitada por la Embajada de Polonia en el marco de la Presidencia Europea de Polonia. En el marco de la Presidencia Europea retomamos el proyecto. Volví a Alta Vista y volví con la familia. Esta vez un poco más reflexiva, fuimos a sus recuerdos en una caja que contenía esos recuerdos donde había documentos y fotografías. Esas fotografías que evidencian esa vida que les arrebataron. De alguna manera también las conecta con la historia de sus ancestros. Llegó esas memorias, esas imágenes llevadas o esos recuerdos llevados a una exposición convierten ese recuerdo individual en colectivo, ¿no? Como dice Sagrario, que fue la curadora de esta parte de esta exposición, que es la socialización de las memorias individuales. Gracias. 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 Gracias, Irama. Bellas imágenes. Bueno, vamos a seguir ahora con Carlos Germán, que nos será un poco el cuento de la ceibita. A ver si quieres que te haga preguntas o tienes algunas ideas de lo que quieres compartir. Gracias. 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 Cuando presenté estas imágenes, todo el mundo quedó impresionado, pero de una manera totalmente distinta a lo que le estaba presentando. Empezaron a preguntar, ¿por qué eso no tenía una idea? Si era un barrio, ¿por qué no hacía fotografía de denuncia? De hecho, no hacía fotografía de denuncia. Y vi la oportunidad de presentar ese trabajo allí. parte de ese trabajo y lo seguí desarrollando hasta el año 83 y en el año 82 le dan el premio el segundo premio de fotografía y bueno todos conocen el libro, conocen todo lo que ha pasado con ellos en el 2003 retomé una fotografía en blanco y negro y en el 2005 me compran una cámara digital y comienzo a hacer un trabajo en Colombia esta parte forma el trabajo que me pidieron para la Bienal de La Habana en el 2006 presenté una foto en blanco y negro y una en color son 22 módulos aquí estamos presentando los 11 que son del 1976 y del 85 porque a mí se me olvidó traerme un pendrive en la foto del trabajo y de la imagen claro ya le vamos a pedir Darwin ¡Salud! 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 yo creí que estaba pasando en la foto sí las está pasando aquí para que las vea para que las vea están conectados ahí está Ciprianos en Nueva York perdón 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 sí este montaje lo hice para la Bienal de La Habana que tenía que ver con la ciudad como urbana que fue el tema de la Bienal de esa época entonces comienza con la foto número uno y la misma foto en el mismo lugar las mismas personas fotografían en color y hacen los 22 paneles pero aquí estaban interesados ahora en mostrar la primera parte del trabajo estoy nervioso todo lo que está pasando tú tranquilo sí estamos en confianza sí también eso es lo que te vas a hacer hacer un escalero ¿ah sí? sí no es tan fácil bueno pasa por la detallio perdón no pasa por la detallio no no exacto la cual hay que conectar manualmente con la detallio se debe disfrutar bueno ahorita hay un cuento adicional de lo que está pasando con la Cervita por todo decir más de mí Noreguín está haciendo la maestría en la Universidad de Bilbao en la Universidad de López y seleccionó la Cervita como tema de trabajo para el tesis y han salido como 200 fotos más de las que yo había seleccionado para este trabajo y bueno estoy tomando todo esto todo lo que está pasando con otras fotos que ella seleccionó que me tienen me tienen asombrado de todo lo que ella dijo que yo tenía guardado ¿no? bueno la tesis se presenta aquí en enero ¿no? no la tesis se presenta en enero una relectura una mecha de tomar todo lo que me había pasado una cerdita además está echando todos los cuentos de lo que pasaba desde mi niñez y me he revuelto seis meses trabajando en esto y ¿estás tomando fotos con mi bueno no sé preguntar algo a mí siempre me ha llamado la atención la presencia de Claudio Perma digamos como un personaje que entiendo motivó este trabajo digamos vio como su importancia y bueno de eso hay un texto de él en el libro pero me gustaría como oírte a ti cómo fue esa relación qué fue lo que qué fue lo que él te comenta qué qué pasó en bueno en el año 78 cuando muestro las primeras imágenes en la fototeca en el octubre el libro la primera persona te queda impresionado con este trabajo o como yo he tenido dos años haciendo la foto y Claudio Perma cuando ve este trabajo se enloquece era profesor de geografía y bueno me invita a su casa a venderlo a ver fotografía a conversar de trabajo algo como lo que está pasando con lo que viene y es como un tutor para mí del trabajo porque me enseñó a ver otras cosas de qué manera pero no no como fotografiar sino como ver otras cosas distintas que podían pasar en un lugar él quería que pusiéramos fotos de los malandros cosas que a mí me interesaba y por eso también a mis amigos más la familia son mis familiares desde chiquitos y con lo que me formé en eso yo es como el gran promotor de seguir activado en este punto que tengo entiendo entiendo que Andrés Cipriano también escribe para para el libro si el libro se hizo uno en 20 ejemplares en 2003 y yo imprimí 500 ejemplares extra y le puse el texto que me hizo Andrés Cipriano en 2003 en la presentación el libro todo el libro es una idea de Claudia que tenía de cómo ver cómo plantearlo yo hoy en día lo veo totalmente distinto porque quiero que la cebita en los tiempos comience desde la avenida y vaya subiendo cosas que no están en el libro que el predice como la Andrés ¿por qué no lo veo grande a él? Bueno Andrés Cipriano cuando entró a mi laboratorio yo tenía el libro y quedó impactado porque pensaba que iba a conseguir un fotógrafo que hizo un trabajo sobre un barrio y él había hecho dos siñas y quedó asombrado cuando me entra al laboratorio empiezo a ver cosas mías de la cebita nunca se imaginó que iba a conseguir un trabajo como ese inclusive lo dice en el texto y bueno somos grandes amigos poder la manera de ver estos procesos Andrés ¿está en línea? Sí estoy escuchando ¿quieres compartir alguna anécdota con ese proceso de la cebita con Carlos Germán? Sí cuando el tipo de la cosa que acontece fue tan natural todo porque me estaba allá para hacer mi trabajo conocí Carlos Germán y cuando yo miré su trabajo que es muy histórico ¿qué año se fue hecho Carlos? ¿qué año fue? ¿la cebita qué año? 1976 y 1993 entonces en 76 1976 a 1983 entonces en su fotografía estaba para mirar en los estilos de las personas las ropas y todo la arquitectura y todo que era un material muy histórico que estaba que tenía que ser hecho como se dice te colocaron para afuera y cuando yo miraba su trabajo que necesitabas como algo un poco más expuesto para afuera me daba mucha como se dice aflición porque era bellísimo el trabajo muy grande el trabajo de Carlos Germán es de dentro para afuera de Carlos Germán es de dentro de dentro para de dentro entonces es una mirada muy única porque porque tienes muy como se dice muy íntimo muy íntimo yo nunca puedo tener la mirada que le tiene porque se le viaja ¿no? sin embargo se escucha no sin embargo aquí en bueno en el comentario que hemos hecho nosotros en el equipo curatorial es que tu trabajo a pesar de ser un trabajo donde estuviste poco tiempo y vienes de afuera refleja una intimidad que no es particular de alguien que permanece tan poco tiempo o sea que tuviste mucha sensibilidad a la hora de mirar lo que miraste porque no denota una mirada externa sino también se acerca bastante a una mirada interna propia del lugar gracias no sé si lo lo expresaste André en tu ponencia en tu presentación ¿cuánto tiempo estuviste en Caracas realizando el trabajo? ¿fue una sola visita o fueron varias visitas? no si fue como seis meses pero de 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 pero yo no fiquei seis meses direto fui y volví para Brasil después venía para Nueva York y los primeros meses se fue más para un estudio del grupo que se había como como 10 grupos Caracas Think Tank que eran grupos de filmakers arquitectos urbanistas urbanistas artista plásticos y todo y yo era el fotógrafo entonces para hacer el trabajo como estudo de grupo antes de comenzar a hacer las fotografías dentro de los barrios nosotros tuvimos una gran oportunidad de tener muchas apresentações de personas conocidas allá con urbanismo y todo entonces eso se fue para nosotros entender lo que estaba haciendo lo que estaba a acontecer y todo cuando yo comence a hacer las fotografías mismo fui despacio porque no es tranquilo no de entrar dentro de los barrios y pronto pero después con el tiempo se fue mucho más tranquilo no pero se fue como seis meses otros seis meses bueno podemos abrir un empazo de preguntas si el público tiene alguna inquietud o tiene algún comentario hay dos referencias importantes en Estados Unidos que son Bruce Davidson y Roy De Caravan los dos refería a dos referencias importantes en la fotografía del siglo XX que son Roy De Caravan y Bruce Davidson con Calle 100 y Roy De Caravan con Harlem que fotografían los barrios donde ellos vivían que desarrollaban un trabajo extraordinario sobre todo de Caravan porque él era de ahí de Harlem conocías su trabajo cuando empezaste tenés una referencia podemos relacionarlo un poco con tu trabajo de la Cebita no mucho después con Claudio Fernas en su biblioteca empecé a el libro de fotografía si ganó un libro de Bruce Davidson y el resto bueno yo compré mis libros en mi biblioteca yo quisiera otra pregunta pero antes de eso hay una anécdota muy cómica que me recordó lo de la luz y la escalera de una posición que yo tuve una vez en Sebastián de los Reyes donde había dos salas y entonces una sala estaba iluminada en otra oscura y cuando pregunté por qué no se podía qué pasaba con la luz de la otra entonces me dio una explicación que es muy nuestra y puede ocurrir en los lugares más de pueblo pero más modernos la casa había sido remodelada había sido dividida en dos y entonces la otra no se podía prender la luz porque el switch había quedado en la casa del lado y la señora no estaba entonces como la señora no estaba no se podía iluminar porque había que iluminarla entonces esto me recuerda un poco a eso voy a hacer una pregunta a ti Carlos empezó diciendo que este trabajo la selección de trabajo se había enfocado desde el punto de vista de la visión del barrio desde el punto de vista artístico quizás hay algunos trabajos que sea así quizás el de Iván o el de Edgar porque ya venían trabajando hace mucho tiempo en la fotografía documental pero ya con una visión artística pero yo dudo mucho que todos los demás haya sido así yo creo que el tiempo las connotaciones de haber expuesto en museos en galería les fue dando como esa lectura artística pero yo creo que la intención inicial no fue esa ¿verdad? Sí a lo mejor me expliqué mal lo que me refería era que los tres artistas de la semana pasada tenían esa como ese sentido que podríamos digamos catalogarlo con ese sentido porque bueno es evidente pues en el trabajo de Amaya en el trabajo de Apóstol y todo el trabajo de Edgar que tiene esa sensibilidad artística indudablemente el sentido que tiene la exposición es la autorrepresentación y la representación digamos que ese es como nuestro principal objetivo en que gente chicos adolescentes que viven en el barrio y fotógrafos como Carlos Germán o Daniel Camacaro o el mismo Edgar que pertenecen a las comunidades de los barrios hacen la representación fotográfica desde su autorrepresentación es decir ellos mismos se están fotografiando y por otra parte hay un grupo de fotógrafos extranjeros y venezolanos que no son de las comunidades pero que se aproximan al barrio o sea digamos que para nosotros para el cuerpo curatorial de esta exposición digamos que ese era nuestro principal objetivo digamos tener esa esa visión de la autorrepresentación y la representación del barrio desde los años 70 para acá quizás quería preguntarle a Andrés no sé si me oye ya te voy te escuchas sí quería preguntarle si es qué tan complicado es si es más difícil fotografiar tus propios barrios o los barrios de otros países o qué te enfrentas cómo te enfrentas a los barrios tuyos y a los de otros países que hay un lenguaje común o hay una gran diferencia de la lectura que le estás dando a su lugar la diferencia de fotografiar los barrios es diferente de distintos países ¿no? de verdad los tuyos los tuyos o los de otros países si hay una aproximación diferente o cómo lo enfrentas sí es complicado porque si es muy muy bien distinto muy distinto porque todas las comunidades se tienen una manera de un sistema interno de se puede desde cuando yo entro dentro de un barrio se tiene de manera que tú miras las personas y miras los sitios se tiene algunas personas que miran los otros se pueden interpretar de una manera si el lugar es abierto para el turismo y si no es abierto para el turismo o si está en una calle que es irada o otra entonces es importante que tengan que entender los principios del barrio dentro de una sociedad como Buenos Aires por ejemplo se tiene que se llama la vida la miséria entonces se tiene una que es completamente diferente de la otra también en África del Sur la misma cosa no hay un tipo de etnia que se tiene dentro de la barrio otro tipo de tribo que también se puede aceptar o no aceptar los otros de formas es muy distinto una de la otra y principalmente por este tipo de lideranza si hay un líder lo más complicado de todo son las lideranzas si vas con un líder donde es el tráfico de drogas o un líder de la comunidad como se dice el centro de la comunidad es otra interpretación que las personas dentro de la barrio se van a tener entonces yo siempre busco los dos me busco el líder del tráfico de drogas y el líder de la comunidad la comunidad es pacíficamente y busco una persona dentro del barrio que es conocida por todos y que es querida por todos y que me puede guiar por dentro y también aprender conmigo la arte de fotografía o algo así entonces yo estoy un poco acompañado con personas que son bienvenidas dentro de la comunidad pero es complicado no es muy fácil cuando pienso que yo hice o que yo hice ya tengo pelo menos ahora unos 8 años que yo no me voy dentro de las comunidades me voy para visitar las personas que vive en Ajax amigos y todo para documentar ahora mismo yo no no acredito que yo hice o que yo hice porque es complicado tengo muchos amigos que tuvieron grandes problemas y tal vez tienes que tener la paciencia de saber dónde estás a ir y todo pero no es complicado y hay algunas que tú vas que es calma las personas nos aceptan nosotros es divertido la comida es buena y todo pero hay otras que son muy agresivas yo tengo algunos que yo no conseguí entrar yo no conseguí entrar buenos aires en una ya que yo no conseguí entrar mucho problema de crack aquí está muy una ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? creo que eso entro pero sin embargo cuando fue Brasil no porque se trata de lo local por ejemplo fui a Argentina también y bueno era como ir con alguien porque no solamente la confianza del barrio también la cuestión de las culturas mientras que uno aquí ya no conoce su cultura digamos uno ha crecido en un barrio yo he hecho trabajo en cárcel desde el momento no he ido a cárcel así que no quiero visitante cualquiera y bueno hasta ahora no me ha pasado nada y yo creo que se trata de eso porque cuando uno va a otro país quizás uno necesita un ángel que lo lleve ¿no? sí un intruso a cierto punto mientras que aquí en Caracas por ejemplo yo entro solo a los barrios con excepción de un trabajo que hice una vez en las escaleras que bueno era más comercial pero de resta yo entro por mi o sea entro por cinta productos pero eso es una estrategia quizás lo que habría que hacer es porque él con los barrios sí fotógrafo el barrio tiene su estrategia claro es una estrategia de entrada pero ¿por qué barrios? porque los fotógrafos que fotografían barrios lo hacen ¿lo hacen qué? fotografiando barrios ¿por qué fotografiamos los barrios? yo creo que es una necesidad una necesidad de conocernos es una necesidad de conocerlos ¿no? o sea de conocernos unos a otros este pero así como buscar conocer los barrios como decía la semana pasada también tenemos que meternos a reconocer las otras clases sociales ¿no? no solamente el barrio sino también las otras clases sociales también tenemos que meternos en eso no a mí me gustaría como dije que unos fotógrafos de barrio se metieran a conocer las otras clases sociales y documentaran las otras clases sociales yo creo que la edición cambia cambia totalmente a los fotógrafos también se tiene una cosa que es interesante es que cuando las personas comienzan a conocer al fotógrafo la persona que está haciendo el trabajo se tiene esta cuestión de ¿o qué ese fotógrafo está buscando? en mi mi trabajo es para se expresar principalmente como Pleno de hacer un trabajo que tenga una importancia histórica de que era aquel barrio en aquel año en aquel momento y yo no estaba en busca de cambiar cosas yo no estaba en busca de cambiar de sacar los traficantes de y esto y senten las personas senten esto también cuando me fui a fotografar los barrios me fui no con el cambio porque cuando vas a fotografar esto para que cambie algunas personas tal vez no les gustan que tú vas a cambiar en busca de cambios y incluso que sea para cambiar y acaba que acontece que nuestras fotografías son usadas para muchas cosas para beneficios para las personas de barrios pero esta no se fue mi intención es un poco triste de hablar de esto pero mi intención era de mostrar lo que era lugar con los traficantes con machismo con la sujeira la basura y todo me amó yo amé los sitios que me fui de la manera que eran yo respetaba como era de la manera entonces era como si fuese un inseto una mosca en la pareja con una mirada completamente neutra y eso fue muy importante también para conseguir que las personas se abriam para mostrar la cosa sin julgamientos si tú eres un periodo si trabajas en un periodo si vas en un barrio la persona no va a tener la misma no va a abrir la puerta de la misma manera si vas con otro intuito de no hacer cambios ¿no? No ¿no? Gracias ¿ya preguntaba a Carlos? Sobre la segunda mirada a Carlos que me parece extraordinaria la que creo que llevaste a La Habana que es la fotografía de la misma cebita que sí que es la segunda parte cuando ya la vi en Japón Jorge que es sudefacto y ahora que estás retomándolo desde una tesis vamos a decirlo así que se va a presentar me imagino que es otra mirada que se vea no es totalmente distinta es la misma mirada pero visto por una un sociólogo que le está dando un vuelco total al tema porque es sorprendente sobre todo lo que significa el ocio dentro del barrio desenfuegos las cartas los bailes las fiestas la semana santa echando coco todo lo que va pasando en la comunidad pero desde la época del blanco y negro la del color no la hemos tocado porque no le corresponde todo porque hay otra mirada es más o menos la misma mirada pero yo no estoy tanto en el barrio voy a hacer simplemente una toma que ya la tengo en el barrio voy a hilar un color pero hay como una doscientas casi trescientas fotos nuevas para la tesis bien es la misma mirada mía pero vista por los ojos de 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 ¿por qué no se iba presentando el otro de Andres de color en la segunda parte de la celita que si lo conoces tal los curadores los curadores los curadores nos van a sacar un libro sobre esa se está diseñando faltó una pared faltaba la pared tuya chau que es un trabajo interesante porque se ve el trabajo es un tiempo o sea que es un trabajo que voy a lo largo porque me hacía chau él hace este trabajo cuerpo de trabajo es lo que por eso lo hago es un cuerpo de trabajo completo fíjate que bueno dentro de los diálogos que tuvimos con los artistas cuando hablamos con Carlos Germán le pedimos esto y la verdad es que me da culpa es decir nosotros nos interesaba este trabajo porque bueno representa esos inicios de esa intimidad en Venezuela y como dije hace rato en América Latina sobre el registro de Eduardo y esa mirada actual hay trabajos del 2011 del 2017 inclusive de los 90 con el trabajo de Alfredo Yard que entregó cámaras a los habitantes de Catia entonces bueno para la orquesta de esta exposición nos parecía como importante darle el acento a Carlos Germán como es un trabajo iniciático de este tipo de fotografía que se aproxima a los habitantes a esa cotidianidad del barrio voy a preguntarle a Cristian si él tiene una idea de cuáles de los dos barrios ya se seque escucha Andrés escucha no más una vez por favor ya quería preguntarte si tienes idea cuál es el barrio más grande de Brasil y de aquí el de Venezuela si hay una comparación porque sé que José Félix Rivas estaba como comprimiendo con un barrio de las favelas algo así no sé si lo maneja en proporción con un tamaño esto es muy interesante que es un complejo que se llama un complejo del alemán entonces son son varias algunas que se juntaron y si 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 piensan en términos de complejos de alemán ser una cosa solo es más grande que petaje pero es inmensa también inmensa está fuera de control y ahora ahí se mató una niña de 8 años allá por la confusión toda aquí en Brasil por causa de este incidente pero yo pienso todavía que petaje es más grande de América Latina petaje es increíble porque aquí las favelas son un desastre ecológico muy grande las dos barrios yo pienso en Brasil principalmente en esta costa de río la mata atlántica que nosotros tenemos acá que es muy muy preciosa solamente se hay ahora 7% de la mata que se había y ese 7% está haciendo comida ahora de las favelas entonces se toma una presión muy grande de no dejar las favelas a crecer horizontalmente más entonces se crece verticalmente las favelas ahora aquí se ya en Brasil se tiene como 8 andares 10 andares no se tiene más prédios de 1 andar 2 andares pero todas las casitas se están a crecer verticalmente es increíble como no se cae porque las personas que se hacen las casas son las personas que trabajan en prácticamente muchas de ellas trabajan en obras fuera de las barras aquí en Brasil se paró de crecer horizontalmente pero en Petari todavía se continúa a crecer horizontalmente entonces son inmenses son grandes son una cosa increíble con certeza ya es más grande que comparando con Argentina o Brasil Petari Las Vega son dos que son increíbles el tamaño de ellas yo me cuando me fui para Petari me fui de ônibus de abajo para arriba después peguei un otro carro después una moto después caminhei para sacar la primera foto que vosotros miraste y fue como casi 4 horas para llegar donde llegué era muy alegro de la entrada de Petari no recuerdo como está ahí está ya no se creció como 15 14 15 años 16 16 años que saqué las fotos mucho tiempo mucho mucho tiempo yo no consigo imaginar como está eso ahí y ahora se tiene el drone no se puede sacar fotos de drone cuando nosotros estamos haciendo la foto y no sabía si tenía la foto antes que revelase las películas y todo no una cosa que es interesante de hablar también así no trabajo como de rama de carlos nosotros así nosotros tenemos un trabajo que son como así por más que nosotros tenemos una interpretación de intentar mostrar una mirada que nosotros pensamos que es los barrios de todo nosotros tenemos algo que es importante que se puede esquecer que es los otros valores familiares de nuestras vidas y la responsabilidad con nuestro trabajo que se va desde el tamaño de manera de mostrar la blanca y negro que hace una interpretación de la realidad y el color es un reflexo de la realidad y comparando como Carlos se mostró en cuatro fotos o grande o pequeña y todo se cambia la manera de mostrar que la realidad de los barrios no sea realmente claramente nuestra realidad entonces yo acho interesante que todo mundo sabe que la realidad allá no es exactamente la realidad que estamos a mirar en la exposición y todo es una inspiración todo es interesante pero cada sitio es distinto de otro cada situación distinta de otro y no es la realidad en algún bairro que yo fotografo es porque el grupo de las personas que me mostraron la oportunidad que tuve se aconteceu pero no es la grande realidad de los sitios un poco a partir de lo que de lo que dice ahorita Cipriano es interesante digamos cuando encontramos los puntos de conexiones entre estos tres trabajos con estos tres autores las distintas maneras de aproximarse al barrio porque un poco podemos entenderlo desde la arquitectura desde las familias desde el trabajo desde los individuos desde el peligro desde los viejos desde los servicios o sea es larga la lista pero un poco escuchándonos me resonaba una palabra que es la circunstancia entender el barrio también eso como una circunstancia que obviamente puede ser temporal puede ser de larga data puede permanecer pero que en estos tres trabajos digamos que como el punto común Irama lo aborda desde una historia particular es como ese zoom ese acercamiento ese primer plano que nos ofrece detalles que nos permite desde una historia singular pues empezar a tejer complejidades que están allí en un espacio Carlos Germán ya desde ese espacio que es íntimo que es cercano que es suyo que a la larga no nos lo muestra como distante como ajeno sino como bueno esto también me pertenece es esa mirada no del no del fotógrafo testigo sino más bien protagonista o sea uno siente al autor allí uno lo siente como uno más uno siente que puede estar bailando que puede estarse tomando una cerveza que puede estar acariciando a la mascota que puede estar sentado en el mueble y en el caso de Cipriano uno ve como esas conexiones entre entre ese va y ve ¿no? del que entra del que pidió el permiso o sea abrió la puerta y pudo entrar y fue invitado y pudo detenerse pero también mira desde afuera pues con su propio bagaje cultural con sus propias identidades que están allí como conviviendo entonces creo que la palabra que que termina resonándome es entender el barrio también como una circunstancia ¿no? que agrupa todo eso y por eso digamos que la la fortuna de tener hoy estos tres trabajos que dialogan también desde esta perspectiva era ese comentario que ya se va a ver eso como está diciendo cuando está hablando ahorita que justamente la identificación con el lugar y creo que el trabajo de Carlos tiene esa autenticidad tan pura porque esa visión personal de adentro me acuerdo una experiencia con un fotógrafo belga con un fotógrafo del llano que es mi tierra de esa que nacía San Agustín de un fotógrafo muy poco los barrios cuando lo dice porque una cosa muy específica de ese trabajo de denuncia en los barrios del hecho no regresé un poco basado también en el texto de Giselle Freud de la misma Susana Sota sobre el peligro de ver el barrio como trofeo de casa ¿no? pero cuando se hace de esa manera tan pura y tan auténtica como lo hiciste tú que es admirable el trabajo tuyo también que esa visión interna personal de mi vida madurada hace que haya una esa visión tan certera de lo que estás fotografiando y en el caso de Belper que fotografía mi tierra aquí en el llano fue un trabajo tan terriblemente frío porque era la visión de un fotógrafo belga del llano donde no había entendido nada había llegado como un turista a fotografiar la cabalgata los llaneros el barcaje del ganado los ríos los caimanes para uno un paisaje natural para ver toda una cosa exótica una visión del turista entonces por eso que creo que es bien bien meritorio el trabajo de los fotógrafos de sus propios lugares a pesar que a veces pertenecer a los propios lugares es bien complicado porque te tocan otras cosas ¿no? me acaso en tu comentario lo que estabas diciendo sí, sí quería preguntarte mi mamá ¿has vuelto otra vez a fotografiar a el trabajo de los extranjeros? ¿has vuelto otra vez a ver si sigue la señal arriba? no sé ¿has vuelto otra vez a ir a ese espacio? la última vez de todo fue en el 2011 y en ese mismo año falleció la señora Irene repite ese mismo año falleció la señora Irene en el 2011 lo tengo pendiente ¿lo vas a decir Ana? ajá ¿dejame dar una vuelta? sí la toma ajá la toma de que hoy gracias a Dios nos bendimos la conexión maravillosa con André que nos ha expuesto su experiencia y de lo que comentan en común todos lo que comenta el mismo André que comenta reiteradamente también aquí el público es interesante es una cosa que se presenta hoy en día la línea muy fina entre lo que es el turismo del barrio fotográficamente y también culturalmente con los que queremos ir a conocer mejor nuestros barrios que estamos haciendo salidas para verlos mejor y sigue todavía ese límite entre el que lo ve como el turismo del barrio entonces así mismo como dice André es muy delicado como lo ve justamente estábamos en San Agustín del Sur y yo le pregunté a Carlos ¿qué estará pensando esta gente que nosotros estamos aquí felices queriendo conocer su cultura pero además nos tocó una salida con el embajador de China y la comitiva de la embajada que fue una sorpresa en el autobús entonces eran aproximadamente 35 chinos todos con la cama el sombrerito el paraguas el ¿cómo se llama esto? el intermeable de Hello Kitty o sea era una cosa súper surrealista en San Agustín del Sur y nosotros viendo la cultura de la empanada de la cosa felices compartiendo la música del barrio y a mí me preocupaba mucho esa lectura que es tan difícil de medir entre lo que debe ser normal que es visitar un barrio como cualquier otra organización de tu país de tu ciudad de querer conocer la cultura y si es fotográficamente quererla documentar como documento histórico y lo que esté pensando el otro de cómo ve eso entonces es un camino que es difícil difícil de recorrer y admiro a los fotógrafos que tenemos aquí que han podido mostrar eso de una manera de buscar el encuentro y quiere tomar las fotos de un chino yo ni saqué la cámara porque no saben o qué era eso no saben no saben no saben no saben no yo de hecho yo dije esto es perfecto para hacer un falso documental y decir la comunidad china de San Agustín vive aquí porque eran tantos chinos que bueno tú los podías registrar caminando por San Agustín podías crear una crear una falsa historia sobre los chinos en San Agustín él está nervioso porque no fue al paseo no puede estar rey se ha llorado no bueno yo comparto las palabras de Elisa la verdad que nosotros estamos muy felices por la exposición estamos muy felices que hayan venido y nos hayan acompañado a compartir con estos tres fotógrafos igual que la semana pasada que ocurrirá las próximas siguientes semanas espero que nos acompañen y nos permita poder reflexionar en torno a este tema que cada vez que lo hablamos salen más aristas y me parece importante entonces esa es la idea muchas gracias André gracias muchas gracias también para ustedes es un sueño mirar una exposición como esta que es algo que yo y Carlos ya pensamos será que un día esto va a acontecer un día va a tener una exposición en una galería con trabajos de cultura informal con personas como Irma y todo muy pesado muy pesado gracias bueno gracias 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 a todos gracias a la sala por recibirnos una vez más y nos vemos próximamente el micrófono el micrófono Carlos Emilio acércate más a ver acércate tú Carlos para que no se vea con la luz ahí mira ¿te acuerdas de Carlos Emilio? el bebé el bebé no acredito mira le quieres hacer un paneo con la foto a André de la exposición bueno ya que estoy aquí online para mostrarte la exposición sí sí mira esto vamos a mostrarle a placer placer todo mío todo mío gracias por venir mira Carlos te vamos te está mostrando la exposición qué lindo tamaño al lado de tu muestra está una pieza de Alexander Apóstol no sé si lo conoces ya no pero qué bellísima ah ya va que no lo oigo ¿por qué no lo oigo Darwin? ah porque está el micrófono a ver ¿nos escuchamos? sí ajá ¿me escuchas? escucho sí al lado de tu muestra está Alexander Apóstol tiene un trabajo importante está en el Tate Modern en el Guggenheim en muchos museos oh qué bueno muéstrale muéstrale Apóstol wow ótimo ótimo hoy está montada la sala como auditorio después de tomar más buenas fotos y te la mando exacto te voy a mandar un video profesional de la sala para que lo disfrutes ah gracias gracias es importante esto yo saqué algunas fotos durante la 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 luego las compartes porque el operador estaba de poder gracias André un placer tenerte muchas gracias también muchas gracias ¿cómo se llama la persona que está? Carlos muchas gracias muchas gracias seguimos pronto vamos a tener la presentación del catálogo hermosísimo que te vamos a hacer llegar a Nueva York una belleza de catálogo de la donde está toda la exposición puesta ahí es muy importante muy importante el catálogo claro el catálogo es fundamental nos está quedando lindo un catálogo además muy importante porque fue diseñado por un gran diseñador venezolano de mucha trayectoria y vas a ver que es un catálogo muy especial ah qué macho oh qué noches buenas pronto te lo voy a mandar a Nueva York ok gracias seguimos hablando ay es encantador yo conmigo conmigo